Peculiar niña. Es posible hacerse acompañar en medio de la más profunda soledad. Todo lo que debemos hacer es olvidarnos de la expectativa de ser acompañados en cada aspecto. La técnica consiste en escoger sólo ciertas partes de nuestra personalidad y asociarlas por limitados periodos de tiempo a personas que están pasando por momentos compatibles con ese estamento. Si usted busca concordar con alguien en todos los ángulos y en todo momento, no hará más que perder el tiempo. Si busca concordar selectiva y temporalmente, invertirá el tiempo. La amistad es una inversión de tiempo como el mercado de valores es una inversión de dinero. En ambos casos hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Invierta en amistades cuyas concordancias disfrute y de cuyas discordancias aprenda. Una vez que su amigo no tenga nada más que enseñarle, es tiempo de cederle el espacio a alguien más. Recuerde que usted no ama individuos, usted ama principios. Siempre habrá nuevos rostros naciendo y feneciendo alrededor de esos principios. Usted ama y es leal a un arquetipo, a un a una visión de cómo se vive la vida, no a un hombre en particular. Ame con espontaneidad, pero planifique su lealtad. Las personas cambian y algunas cambiarán con usted, brindándole amistad por decenas de años. Pero tan pronto el amigo se aleje de sus principios, permanezca con los principios y deje ir al amigo. Recuerde que no hay garantía de que estos principios sean correctos, sólo de que usted está en armonía con ellos. La naturaleza juzgará si esos principios sobreviven o no. Todo lo que usted debe hacer es ser leal a ellos, ser auténtica y nunca doblar su opinión a cambio de un endrugo de afecto ni un trozo de compañía. Sea una con los suyos e identifíquelos por los ideales que tienen hoy, no por los tropeles que compartieron en el pasado.